Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo vlog Ya llevo grabado no se cuantas veces este vlog, es que me pongo, me enrollo y entonces pues no, no me centro Entonces voy a grabarlo de nuevo, voy a resumir todo que he dicho antes y voy a centrarme en lo importante, vale Lo primero mía, fijaros que he puesto un foco, he comprado un foco, vale, sabéis como son los del gato, los pequeñitos Pues como son caros, pues he comprado eso pero en barato Entonces me he comprado un foco y con el fondo verde que tenéis ahí atrás, que ya sabéis del unboxing del mes pasado Quiero poner un fondo verde aquí y pues hacer aquí pues un mejor fondo, un background, un mejor, vale, entre el foco y tal Y espero que os mole, está al mínimo, vale, y todavía ciega y si pongo al máximo es que casi ni puedes mirar la pantalla Estás ahí como, pero bueno, lo dejo así para probar, este es el primer vídeo que lo pruebo Y viene súper bien cuando desde fuera no entra mucha luz, vale, entonces los vídeos salen como muy oscuros Y con esto pues conseguís un mayor contraste y tal y está bastante bien Entonces bueno, vamos a ir ya al grano, vale ¿Por qué hago este vídeo? ¿Por qué no subí el vídeo, un vídeo el viernes? ¿Por qué tal? Bueno, pues por si no sabéis, por si no me seguís en Instagram, porque lo dije en Instagram y bueno Estaba esperando a no hacer vídeo porque igual se pasaba, pero parece que no se pasa y sigue ahí Entonces quiero hacer un vídeo pues simplemente avisando, ¿no? La semana pasada por desgracia pues me lesioné, me lesioné de este dedo de aquí El dedo pulgar, pues ¿qué pasa? Que en el dedo pulgar es una lesión muy frecuente, vale Y tengo miedo que sea tendiditis porque tuve una vez tendiditis hace muchos años Solamente que cuando tuve tendiditis hace muchos años pues no tenía ni una actividad profesional que digamos En el que pues perder 1, 2, 3, 4, 5 meses pues fuese importante, ¿no? O sea, por ejemplo, yo que sé, si te quitan los ojos, ¿no? No puedes ver y tu actividad con los ojos simplemente es ver películas por puro hobby Pues bueno, dices, pues durante un mes no veo películas y ya está, no pasa nada, ¿no? O sea, te jode pero no pasa nada Pero imagínate que, yo que sé, eres árbitro linier, ¿sabes? Pues sin ojos evidentemente pues te jode el trabajo y eso ya es más importante, ¿no? Entonces por eso me duele tanto esta vez porque si es tendiditis pues jode, es bastante jodido Es bastante jodido Lo he pillado, bueno, no sé, no voy a decir nada porque es que es... El tema de lesiones la verdad que este año lo llevo un poco regular Pero espero que sea para poco tiempo, ¿vale? Y no me lleve demasiado Pero sabéis que tengo dos cosas sobre todo importantes este año que quiero sacar Bueno, la primera ya está en activo que es el curso Que ya sabéis que ya he empezado yo el curso con un grupo cerrado ya de alumnos Y sobre todo quiero centrarme en ellos, ¿vale? A la hora de descansar mi dedo O sea, voy a descansar simplemente para dar clase correctamente Para que pueda dar la mayor calidad posible, como siempre No quiero forzar y después en clase no podiendo esculpir No, no, en absoluto Los trabajos son trabajos y hacia mis alumnos ese es mi primer objetivo, ¿no? Que salgan las clases lo mejor posible Así que eso, lo primero Los segundos son los vídeos del curso que estaba grabando para todos vosotros Me importa mucho porque es una cosa que me hace mucha ilusión Mucha ilusión en el sentido de que Quiero, quiero, no sé Estos años con YouTube, ¿vale? Me han dado tanto a nivel personal Tanto vuestros comentarios Tanto pues los agradecimientos, los mensajes No sé, el que una persona que lleva cuatro años esculpiendo Me pasa sus trabajos, tiene unos trabajos súper buenos Y me dice, es que yo empecé contigo, ¿no? Es que eso, ¿sabes? Vale oro, ¿sabes? Entonces Y luego pues mucha gente, ¿no? Pues gracias a ti por fin Dejé la escultura hace no sé cuántos años Porque era tal Y gracias a ti he vuelto a retomar Y lo he entendido, ¿no? Y dices ¡Eh! Es increíble, ¿no? Entonces Me ha dado tanto eso Que quiero haceros este curso Pues para Para eso Para intentar transmitiros Una información todavía más completa, ¿no? Y es mi segundo objetivo Ya sabéis que iba Adelantando bastante con el personaje Pero ha llegado a un punto En el que ahora voy muy lento Porque trabajo Pues intento trabajar media horita Si me empieza a doler un poco el dedo Paro Y luego descanso Empiezo otra media horita Entonces El ritmo del curso va más lento Pero bueno Voy a intentar sacarlo sí o sí O sea, no os preocupéis Voy a intentar sacarlo sí o sí Voy a intentar darle mucha, mucha caña Y a ver si termino ya el modelo Y Y bueno Luego la edición del curso No me va a costar Porque Editar es usar este dedo Con el ratón Entonces Pues bueno No me va a costar tanto Entonces espero terminar el modelo bien Sin que se me joda el dedo por completo No No creo, ¿eh? Si lo cuido bien No creo que se joda Pero Sacar el curso Y a partir de ahí Tengo varios proyectos Que Algunos os he comentado Y Y le tengo mucha De hecho Hay un proyecto Que es lo que más ilusión Me hace a día de hoy Sacarlo De verdad Pero lo que más, ¿eh? Incluso por encima de trabajar En cualquier sitio Y ir a cualquier sitio No, no Hay un proyecto que Yo personalmente Le tengo muchas, muchas ganas Lo que pasa Que cuesta mucho Ya os contaré todo esto Pero Cuesta mucho porque Bueno Es complicado, ¿vale? Ya os contaré todo esto En su día Pero bueno Es complicado Pero me hace mucha ilusión Y el otro Y el otro es el inglés Que ahora que No puedo esculpir tanto Pues lo que voy a hacer Es aprovechar Pues para darle un poco Más caña al inglés Pues leer más libros Libros en inglés Para ver más películas En inglés Y todas las cosas Pues para Para ir mejorando un poquito ¿No? Entonces La cosa no es frenar La cosa es simplemente Pues adaptar un poco El momento El momento que tengo ahora A las necesidades Que tengo Y una de las necesidades Es descansar el dedo Con lo que Bueno Le daré caña al inglés Que al final El inglés tengo que hacer Sí o sí Así que no hay No hay otra Y eso Simplemente que sepáis La situación actual Y claro Esto viene un poco A colación de que Los tutoriales 3D De ZBrush y tal Pues se me hacen complicado Hacerlos, ¿vale? Entonces, claro Simplemente quería pediros Si queréis Vídeos de algún tema En concreto Que no tenga que ver Con esculpir en sí O sea, pues Hablar de muchos temas Hay muchos vídeos Que tengo pendientes De hecho, este viernes Si puedo Voy a traer El vídeo de Cómo hacer la capa De Batman, ¿vale? Y ese vídeo Puedo traer Porque tengo Toda la capa Los pasos de la capa Estructurado En distintas subtools Entonces Os puedo enseñar En cada paso Que he hecho Y eso es muy cojonudo Es muy bueno, ¿eh? Lo guardé simplemente Para el vídeo Y la verdad Que me viene genial Para esta semana Aparte Luego tengo unos vídeos Uno, por ejemplo De las lesiones Hablando de lesiones Y mi experiencia Con las lesiones Sobre todo Esculpiendo O sea, ya os contaré Porque aquí es donde Me he enrollado antes En el vídeo Y no me quiero enrollar Ya os contaré Porque hay cosas Que simplemente Por una tontería Podéis acabar muy mal Lesionados Y muy mal Y ya os digo Que simplemente Teniendo cuatro cosas En cuenta Os puede Salvar el culo Y os digo salvar el culo Porque lo he pasado Realmente mal En lesiones De hecho Me he lesionado más Si quitamos este año ¿Vale? Que ha sido un año especial Me he lesionado más Esculpiendo Que Yendo dos, tres veces Al día Durante todo el año Al gimnasio O sea Fijaros Hasta que punto Me he lesionado Esculpiendo Y la gente pensaba Coño Pero es estar sentado Dibujando Dibujando Me refiero a Coger un lápiz Y hacer ¿No? Si Pero es que Ciertas posturas Y ciertas cosas Durante muchas horas Todos los días Acaban repercutiendo Muy negativamente En lo que es tu cuerpo ¿No? Entonces Me gustaría hacer un vídeo Muy 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 importante Pues hacia vosotros Pues para que no os pasen Estas cosas Y para que tengáis cuidado ¿No? También muchos Me habéis preguntado Aunque es un tema Bastante ambiguo Sobre A ver cuánto se gana Cuánto pueden cobrar Por su trabajo Y este tema Es muy 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 complicado Más que nada Porque Depende mucho De quién eres Sí De quién eres O sea De qué Tu nombre Qué nombre tienes Qué nivel tienes Qué tipo de trabajo es Hacia quién Hacia qué país Es que Depende de tantos factores De tantos tantos factores Que Pues eso Que es muy complicado Por ejemplo Si yo te digo Cobra mil pavos Por este trabajo Claro Si te viene alguien Por poner Yo que sé De Argentina Por poner un sitio Ya sabemos que Latinoamérica Está pasando por un mal momento Y ponemos de Argentina O de Chile O de Chile Cualquier sitio En Latinoamérica Tampoco es de la economía Exacta de Latinoamérica Me refiero que Por lo que me decís En los mensajes Hay muchos argentinos Que me dicen su situación Chilenos Bueno De Bolivia Hay muchos De Perú Es que hay muchos sitios Que me mandáis mensaje Y me decís Un poco la situación Venezuela Es increíblemente mala Y bueno Imaginaos que Claro Os dicen Vale Quiero que me hagas Un modelo Para Argentina Él vive en Argentina Y tú le dices Mil pavos Claro Mil pavos Igual para Estados Unidos Guay O para otro país Desarrollado Económicamente Por decirlo de alguna forma Pero claro Si te vienen de esos países Pues evidentemente No puedes elevar Esa cifra A esas cifras Claro Aquí viene el debate Si no puedes elevar A esas cifras Cojo el trabajo O no cojo el trabajo Ahí ya es Un poco cuestión De la elección De cada uno Pero Quiero contar un poco En ese vídeo Como 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 Calcular un poco Muy por encima Porque es que Depende de muchas cosas Pero Calcular un poco Como Cuanto cobrar Es que Hay gente que me ha dicho Yo he hecho modelos Completos de videojuego Por 50 pavos Yo he hecho Es que 50 pavos Es que es nada O sea Es que Me refiero que Un modelo completo De videojuego 50 pavos Es de risa Eso es una Bueno a ver Igual hay un lugar En el mundo Que cobran tan poco O sea Que igual 50 euros Es como 1000 euros ¿No? Puede ser Pero Pero me refiero que Es que es de De mucha risa Entonces Claro Es importante Saber un poco El balance ¿No? Económico Que necesitamos Entonces Ese vídeo Yo creo que puede Venir muy bien Aunque no sea Esculpiendo Puede venir muy bien A la gente Y bueno Entre la capa Las lesiones El salario Y tenía otro video También que me interesaba Mucho sacarlo Que no recuerdo Pero bueno Me podéis poner en los comentarios Ideas así para vlogs Y si solvento Un poquito con esa clase Un poquito con esa clase No habrá tutoriales No habrá tutoriales Como tal Hasta que por lo menos Mi dedo esté ya bien Pero bueno Yo creo que son Vídeos muy interesantes Que yo creo que Os puede seguir gustando ¿No? Entonces Pues bueno Era un poquito Para eso Que ya lo siento Por el viernes Que no traje vídeo Pero intentaré traer Esta clase de vídeos Que yo creo que puede ser De mucha ayuda Para cualquiera de vosotros ¿No? Pues poquito Poquito más Bueno Ya que mira Ya que estamos a martes Y esto es totalmente Un spam gratuito Que no Que no tiene sentido Pero bueno Bueno que tiene sentido Que quiero decirlo Sin más ¿No? Tenéis en el webinar Me parece de Bueno Entrar en Facebook ¿Vale? Entréis en el canal De Daniel Bell Y tenéis Por ahí el link Para acceder Mañana Miércoles Al directo Que está haciendo Daniel Bell Pues explicando Un poquito De tema de poses De expresión facial Y todas esas cosas Por si lo queréis ver ¿No? Mañana tenéis un directo Tenéis un directo resubido De la semana pasada Y luego va a haber Un siguiente directo La siguiente semana Entonces Creo que es Un webinar Un directo Muy muy interesante De un tío Pues como ya sabéis Para mí Grasetti Y Daniel Bell Son mis dos Super referentes Ahí Que están En un pedestal Entonces pues bueno Siempre he recomendado Vídeos de estos dos Es la leche ¿No? Entonces pues bueno Eso Que mañana tenéis también Un directillo De Daniel Bell Por ahí Y poco más Yo creo que no tengo Nada más que comentar No Yo creo que no ¿Cuánto ha quedado? 12 minutitos Bueno Tampoco ha sido tan largo Ha estado bien ¿No? Entonces pues bueno Nada Voy a intentar No desanimarme Voy a intentar Seguir con el curso Que es que va Yo creo que es un modelo Que está quedando guay Y os va a gustar Es que tengo una ilusión Del copón Por sacaros el curso ¿Vale? Y explicaros todo ahí Y bueno Voy a intentar Voy a intentar sacarlo Sí o sí Para estas navidades Voy a intentar sacarlo Sí o sí Pero no prometo nada ¿Vale? Pero bueno Ya os diré diciendo Pues poco más Espero que os haya gustado Un like Mira con este dedo Dar un like Por este dedo Vale Bueno Antes de dar like Os voy a contar un poco La historia de mi dedo ¿Habéis visto algún Algún youtuber Contando la historia De vuestro dedo? No Pues la cosa es que En este dedo ¿Vale? Hubo un chico ¿Vale? Hace muchos años Muchos muchos años Que no sé si todo viene de ahí Igual puede venir todo de ahí No lo sé Aunque no No tendría sentido Pero bueno Da igual La cosa es que ese chico Estaba un día jugando Con otros chicos Entre los que me incluía yo Pues ¿Qué pasó? Que yo no estaba jugando Ni los otros chicos Estaban jugando Pero él si estaba jugando Entonces Un día saltó ¿Vale? Saltó desde una barandilla Encima mía Como si fuera El WWE ¿Vale? Supongo que alguno Ya habrá hecho Esto alguna vez Pues saltó encima mía Así con el codo ¡Woo! ¿Sabéis? Algo tipo Pues ya sabéis Ya sabéis a lo que me refiero Y claro Yo me aparté Pero mi mano No se apartó a tiempo ¿No? Y resulta que Cuando estaba girando yo La mano estaba así Y el tío Aterrizó así Y me echó el dedo Hacia atrás Claro Imaginaos pues mi dedo Que el máximo De rotación que tiene O de El límite que tiene Es ese Y mi dedo pues Por aquí ¿No? Fue Fue O sea Y de hecho Esa lesión La tuve Durante años Pero años Igual Os digo Ocho años Igual Pero tranquilamente Y no se curaba Me permitía estar Pues coger cosas Y tal Pero siempre que cogía algo Siempre el dolor Pensaba que iba a tener De por vida ese dolor Ahí Porque fue Escandaloso O sea El dolor que tuve De hecho En el momento No sentí nada Supongo que sería Pues eso El momento La adrenalina O lo que sea Y además Como estamos Haciendo ejercicio Pues En ese momento Tampoco supuso O sea Estaba como Alterado ¿No? De hacer ejercicio ¿No? Entonces en ese momento Pues no sentiría Pero cuando se enfrió Me cagura de cheque dolor Y luego 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 tuve una tendiditis En el mismo dedo ¿Vale? Tocando pues La batería Y la guitarra Y tal Usaba mucho este dedo Ya sabéis Para las baquetas Y tal Aunque Realmente Los que usen baquetas Sabéis que Los dedos que hay que usar Son estos Pero yo cuando empecé Pues Hacía así Con la muñeca En realidad Hay que hacer con esto Pero yo hacía con la muñeca Y el dedo Siempre estaba como Apretando Forzando ahí muchísimo Y pues de eso Pues al final Acabé jodido Y Ah que no os he contado Y ahora La de ahora Que claro No os he contado esto La historia De como me he lesionado Espérate Que lo mejor He dejado para lo último Casi me despido Sin contar esto Bueno Es muy ridículo De hecho No lo he contado En los anteriores vídeos ¿Vale? Que he grabado Pero lo voy a contar En esta ¿Vale? Espero que Tú que me estás viendo ¿Vale? Tú que me estás viendo Espero que no te rías ¿Vale? Y no se lo cuentes a nadie Esto es algo privado Entre tú y yo ¿Vale? Aunque el vídeo está público Pero esto es privado Entre tú y yo Bueno La cosa es que yo Cada vez que esculpo Durante muchas horas O hago Sí Sobre todo esculpir ¿No? Porque cuando El dedo este Lo uso sobre todo Para esculpir Y Igual para jugar Pero cuando juego A veces le doy Con esta parte del dedo Con esta de aquí No con la punta Entonces Estoy muy acostumbrado A darle así Y Y en vez de Forzar La El dedo completo Lo que haces es mover La falange completa Hacia Hacia el Hacia el mando Hacia el botón X O el botón A ¿No? Entonces Cuando juego No me duele tanto El dedo Porque hago eso El apeto así De esta forma En cambio Cuando coges un lápiz Lo coges así ¿Vale? Y ahí Empiezan los problemas Entonces Yo cada vez que esculpía Durante muchas horas Que es Casi a diario Pues El dedo se acababa Bastante jodido O sea Acababa un poco dolorido Tal Entonces durante mucho tiempo He tenido el dolor Ahí un poco del dedo Pero bueno Luego dejabas descansar Durante la noche Tal Y todo bien ¿No? Pero claro ¿Qué pasó? Que tenía dolorido Ese dedo Y me tocaba Limpiar los platos Si Estáis escuchando Perfectamente Me tocaba Limpiar los platos Claro Mi esponja De limpiar los platos Ya estaba hecho Una mierda ¿No? Entonces claro Cuando está hecho Una mierda Pues cambias de esponja ¿Qué pasa cuando cambias de esponja? Que la esponja Está durísima ¿Vale? Y claro Lo que antes hacías Así como algo suave Apretar la esponja De repente Es algo que tienes que Apretar muchísimo Porque está durísimo Para limpiar los platos ¿Qué pasó? Que en una de esas Que estaba apretando tantísimo Después de esculpir Pues me hizo Pah Aquí Aquí me hizo Un dolor Fue así como Un pa O sea Es como No sé Mira de hecho Fijaos que Haciendo así ya Es que me duele todo Es la hostia Ostra Perdón Es que no me gusta decir palabrotas Pero es que De normal De normal Sin cabrearme ni nada Yo suelto muchas palabrotas Hablo Hablo un poco mal Pero en plan así normal No palabrotas de Ah cabrón No 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 O sea hablo de En vez de ostra Que digo aquí ostra Pues digo igual Hostia ¿Vale? Entonces Sin más Pero hablo De normal así Bueno tampoco Imaginéis que estoy Todo el día así Pero me refiero Que igual me expreso Y cuando digo algo así Pues suelto Alguna palabrota Pues la cosa fue Pues la cosa es Ya me he perdido He empezado con eso Y pues eso Que con la esponja dura Pues al final Me saltó el dolor Y cuando se enfrió un poco Empezó a Volví a esculpir Y Ahí empecé a sentir El Dodorcillo De De la tendiditis De la vez pasada Entonces Por eso Tengo miedo De que sea eso Espero que sea algo más leve Y que se pase En poco tiempo Pero por eso Tengo esa preocupación ¿No? Eh Pues eso Eh Moraleja No limpies platos Vale Nada Eh Coña Espero que nos veamos Este viernes Espero que estéis Todos genial Espero que saque el curso Cuanto antes Tengo unas ganas De que veáis el curso Y espero que os sirva muchísimo De hecho Por favor Estáos atentos A las redes sociales Y estáos atentos A Youtube Porque En las primeras semanas Del curso Cuando lo lance Habrá Habrá sorpresas Súper grandes ¿Vale? O sea De verdad Estáos atentos ¿Vale? Eh Pues nada Yo creo que ya está Darle like por mi dedo Y nos vemos en la siguiente Un saludito a todos Y adiós